¡Suevemente! En el fútbol español hay un nuevo reglamento, si pigan el palo es gol, un helper llegó a Boca, ya veremos su destino, dicen que era el goleador de un equipo de pingüinos. ¡Gracias! Marcelo, te vi con Ricky, qué lindo que son los dos, aunque quiero dejar claro que yo te prefiero a vos. Se te veía contento, con una alegría loca, cuando Ricky a vos te puso la camiseta de Boca. Marcelo, si los planetas chocan, ven y te a mi casa, viví la vida loca. En Aftulewicz le dijo a Waldo, que a Angie no se la robe, porque este fin de semana, piensa presentársela a la bobe. En los taxis voy, ya canto escuece, Marcelo, Villaruel y escoltores. Te juro que me corto las talipes, si llegas a cantar, salopone. Agente, agente, dijeron que hoy sería el fin del mundo, terminaría todo en medio segundo. Escondores que no tiene un pelo de sonso, al eclipse de eso le consiguió un sponsor. Lo de Nostradamus es todo una moda, y en el fin del mundo se acabó la joda. Allí Darío se apresuraron, y por las dudas hoy concretaron. ¡Se le dio! ¡Qué grande!